I wanna make you mine, I'll make you feel alright Baby you got me on tension, now give me your attention Hoy todo el mundo bailando, viendo tu cuerpo sudando Dale que estás calentándome, esta noche te tendré No pierdas tiempo, que llegó el momento, baila seduciéndome Sé que estás pidiendo, mi cuerpo con tu cuerpo, lento acercándose Yeah, 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 shake your body Yeah, 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 turn off your body Baby you can't stop, let's go, put your hands up, come on, shake your body So dale, don't party The people is hotter, the music is louder So come now, this party go Oh, 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 no, yo Oh, 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 oh go ¡Gracias!